¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar con todas ustedes, con todos ustedes en estas pláticas que vamos a tener, en estas charlas que vamos a tener, que hemos denominado Unidos es Mejor. Estas pláticas que inician el día de hoy, jueves 2 de abril, las vamos a estar realizando todos los días martes y jueves del mes de abril a las 7 de la tarde, de manera gratuita por Zoom. Vamos a estar enviando el link, es el mismo link para los días jueves y el mismo link para los días martes del mes de abril. Y vamos a estar trabajando con temas de desarrollo humano que buscan ayudar a nuestros alumnos, a nuestros compañeros, familiares, amigos, a que puedan tener una información que sea de utilidad en estos tiempos que estamos viviendo. El día de hoy, siendo la primer charla, charlas que vamos a grabar también para YouTube, de manera que se pueda compartir con las personas que nosotros queramos, esta primer charla se llama Sintonía del Pensamiento. Así que, bienvenida, bienvenido. Es un gusto tenerte aquí el día de hoy. Y aprovecho para presentarme. Mi nombre es Carlos Silva, soy director de los Institutos de Desarrollo Humano y he organizado, junto con Yoga Ram y Meditación Ram, estas pláticas, como te decía anteriormente, para poder compartir una información que sea de utilidad. Estamos a punto de iniciar, así que te recomiendo tengas en donde apuntar, una taza de café, de té, un vaso de agua o jugo y prepárate para un espacio de aprendizaje, de conexión. Es un hecho que estamos viviendo una nueva realidad. El mundo, en su totalidad, entró en una experiencia totalmente diferente, que no habíamos imaginado, que no teníamos previsto, pero el hecho es que nuestra vida cambió. Y la vida en un futuro cambiará. Las cosas, cuando se viven este tipo de experiencias, las cosas tienden a modificarse, a cambiar. Y hay una realidad desde la perspectiva del desarrollo humano, y es que toda experiencia nueva, toda crisis, nos presenta una oportunidad y un desafío al mismo tiempo. Y es por eso que quiero colocarte este símbolo japonés de la palabra crisis. Justamente la primera parte del símbolo hace referencia al peligro, a lo difícil, a lo complicado, a lo que desconocemos y por ende nos da miedo. Pero al mismo tiempo nos refleja una oportunidad para aprender de nosotros mismos, para aprender de los demás. Entonces, en Occidente hemos trabajado mucho en este concepto con una analogía que es el vaso. Un vaso que se puede observar como medio lleno o como medio vacío. Va a depender principalmente de la actitud de la persona. Es la actitud mental, son los pensamientos y las emociones que van a generar en las personas esta perspectiva de aquello que todavía tenemos o de aquello que nos falta. Es un hecho que estas situaciones generan una modificación estructural a nuestra vida. Generan una modificación a nuestros hábitos, a aquello que teníamos organizado y ordenado de una manera. Y cuando salimos de nuestra zona de confort, lo primero que vemos o a lo primero que nos enfrentamos es a la zona de miedo. Y es definida como zona de miedo simple y llanamente porque nos lleva a algo desconocido, diferente, algo a lo que no estábamos preparados. Si seguimos avanzando y superamos ese miedo, podemos entrar a lo que se conoce como zona de acción o de aprendizaje. Y si seguimos avanzando, a la zona de éxitos o de crecimiento. En estos días que he podido estar más conectado al internet, he estado buscando información y dentro de mucha información que anda dando vuelta, alguien armó este esquema relacionado a esta información que estamos hablando y se me hizo muy interesante y por eso lo copié para ponerlo aquí en la plática. Dice, la zona de miedo se ve reflejada cuando la persona se irrita con facilidad, cuando genera compras de pánico. Aquí en México dice, cuando agandallo, papel de baño, comida y medicamentos que no necesito. Es decir, cuando consumo más de aquello que pudiera requerir y el concepto de agandallar, me ubican muy bien aquí en México, pero como están oyendo esta plática en otros países, es como decir, todo me lo quedo para mí y le impido a los demás poder tener estos elementos. Entonces la zona de miedo hace que las personas actuemos de manera instintiva. En la zona de aprendizaje es cuando la persona empieza a soltar y el soltar tiene que ver con el control, el asumir que no tengo control de todo. Entonces tengo que irme adaptando a la realidad según como se va presentando. Dejo de consumir lo que me hace daño, desde noticias hasta alimentos. Y reconozco que todos estamos tratando de dar lo mejor de nosotros mismos ante una situación complicada. Yo puedo aprovechar esta experiencia para unirme con los demás. La zona de crecimiento es aquella que me va a llevar en la medida que yo encuentre un propósito. Que busque vivir en el presente, ser agradecido y pensar en los demás y buscar cómo ayudarlos. James Clare, el autor del libro Hábitos Atómicos, dice que la manera más práctica de cambiar lo que eres es cambiar lo que haces. Y en esta primera plática de sintonía mental es en donde quisiera yo enfocarme. Los neurocientíficos dicen que cuando la persona se dice a sí mismo, no puedo, o esto va a estar muy difícil, tendemos a paralizarnos, tendemos a quedar enganchados en la zona de miedo. Pero si yo digo, bueno, ¿cómo le hago? O ¿qué es lo que puedo hacer ante esta situación? Entonces mi cerebro trabaja, se pone en un modo activo que me permite encontrar soluciones, me permite resolver mejor las situaciones que tengo que resolver. Así que las posibles acciones, y es a lo que queremos invitar a nuestros alumnos, amigos y familiares y todas aquellas personas que nos estén escuchando, es que te hagas ciertas preguntas poderosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero aprender en este momento? Me gusta aprovechar mis pláticas y mis cursos para poner ejemplos en primera persona. En mi caso, he traído desde hace un tiempo una serie de libros muy buenos que compré, pero que no había tenido tiempo de sentarme a leer, no me había dado el espacio para poder leer. Entonces, ¿qué es lo que quiero aprender yo, Carlos Silva? Pues justamente darme la oportunidad para leer estos libros. Pero a lo mejor lo que tú quieres aprender es sobre cocina, sobre alguna técnica en especial de diseño gráfico, de computadora, algún idioma. Es decir, ¿cómo vas a aprovechar el tiempo? ¿Qué es lo que quisiera lograr? Soy una persona que viaja bastante, que tiene días diferentes unos a otros. Entonces, esta situación de estar en mi casa, en mi hogar, me permite cumplir con dos metas que siempre son un trabajo para mí. Una, el hacer ejercicio de manera regular y la otra, la de cuidar mi alimentación. Estoy aprovechando que estoy en casa para hacerme más jugos, comer más ensalada. Eso es lo que yo quiero lograr. Te pongo estos ejemplos para que tú definas los tuyos. ¿Qué es lo que quiero desarrollar? En este periodo puedo aprovechar, si por ejemplo estoy en casa con mis hijos, con mi pareja, para desarrollar una mayor conexión con ellos. Puedo aprovechar que tengo más tiempo para comunicarme con seres queridos, con amigos, con familiares, ya sea a través de estas aplicaciones como Zoom, como WhatsApp, o a través del mismo celular. Es decir, ¿qué quiero desarrollar en mis capacidades, en mis virtudes? ¿Qué oportunidad me da esta nueva realidad? Y esta nueva realidad, si yo me concentro en lo que quiero aprender, en lo que quiero lograr, en lo que quiero desarrollar, realmente me da muchísimas oportunidades. Entonces, ¿puedo yo quejarme? ¿Puedo yo molestarme? ¿Puedo yo verme afectado? ¿O puedo aprovechar el tiempo? Y hay algo que se vuelve fundamental. ¿De qué manera puedo ayudar a los que me rodean? Y cuando digo a los que me rodean, estoy hablando a la familia o al entorno inmediato o no tan inmediato. En mi caso, al hacerme esta pregunta, ¿de qué manera puedo ayudar a los que me rodean? Se me ocurrió hacer estas pláticas gratuitas como para compartir una información. Y por último, y no menos importante, si en este momento yo estoy viviendo un problema, ¿cómo lo podría solucionar? Concentrarme en el cómo sí puedo resolver el problema. Entonces, estas preguntas, estas seis preguntas que yo te hago, son preguntas que te invito a que te hagas para poder aprovechar el tiempo, para poder ir hacia la zona de aprendizaje o la zona de crecimiento. Toda crisis tiene tres cosas, y es un hecho. Solución, fecha de curiosidad y una enseñanza para la vida. Esta situación que estamos viviendo va a tener una solución, va a pasar en el tiempo. Seguramente, todavía nos faltan por delante para Latinoamérica un par de meses más, por lo menos, de seguir atravesando esta situación. Pero de que va a terminar, va a terminar en algún momento. Entonces, ¿con qué es lo que yo me quiero quedar? ¿Qué es lo que me quiero llevar para mi propia vida? ¿De qué es lo que yo me doy cuenta? Ese es el trabajo interior que debemos de realizar. Así que el día de hoy, con esta primera plática, con esta primera charla, quiero presentarte cuatro acciones concretas y prácticas en las que podemos trabajar en estos días. La primera de ellas, concéntrate en lo que estás hablando. Concéntrate en el diálogo que tú tienes con los que te rodean, con las personas que hablas. Procura hablar de las cosas positivas que estás teniendo. Procura enviar un mensaje positivo a aquellos que te oigan. Quejarse, enojarse, no nos va a servir de nada. Incluso nuestra emoción y nuestros pensamientos están directamente conectados con aquello que estamos hablando o comentando. Concéntrate en las cosas buenas que tiene tu vida. Concéntrate en las cosas buenas que te están ocurriendo. El día de hoy, en esta plática, somos 100 personas conectadas en vivo. Y van a ser muchísimas más que verán este video. Creo que si tenemos la oportunidad de contactarnos, si tenemos la oportunidad de interactuar, si tenemos la oportunidad de aprender, eso ya es una gran ganancia. Qué bueno que existe el internet. Qué bueno que tenemos nuestra computadora, nuestro celular, para poder conectarnos unos con otros. Qué bueno que tenemos salud. Qué bueno que podemos estar en nuestro hogar. Qué bueno que estamos en casa. Hay muchas cosas por las cuales podemos dar gracias. Concéntrate en eso. Creo fundamental e importante poder hacer ejercicio. Las neurociencias reflejan que el movimiento es fundamental. Yo sé, y yo mismo lo estoy viviendo. Es un momento también donde podemos ver ciertas películas, ciertos videos que no habíamos tenido tiempo para ver. Pero cuidado con pasarse todo el día sentado viendo la televisión. Cuidado con eso. Es mejor darte un espacio, media hora, 20 minutos, una hora, para hacer yoga, para hacer pilates, para hacer tai chi, para hacer ejercicios de fortalecimiento. Te recomiendo muchísimo, hagas ejercicio. Y en los institutos de Yoga Ram, Meditación Ram, estamos promoviendo que exista esta actividad física. Así que no dejes de participar en tus clases. Y por último, ve formas, ve maneras de reír, ve maneras de sonreír. En lo personal, yo veo ciertas series televisivas que son cómicas y al mismo tiempo sigo a cómicos de diferentes países que me gustan muchísimo, que tienen sus videos en YouTube gratuitos o sus programas en Netflix. Y yo me doy un espacio del día para relajarme, para reírme, para poner mi mente en alguna situación relajada. Así que esas son las cuatro ideas que quiero que te lleves el día de hoy. Y además de las seis preguntas poderosas, cuida lo que estás hablando, concéntrate en las cosas buenas y positivas que tiene tu día a día. Entonces, quiero aprovechar este pequeño momento que tenemos de conexión, este pequeño momento, para que podamos hacer un pequeño ejercicio. Quiero pedirte que, por favor, ahí donde estás, cierres tus ojos. Toma aire profundo por nariz. Exhala profundo. Toma conciencia de tu cuerpo, de la silla en donde estás sentado, de tus piernas, de tus brazos, de tus hombros. Toma aire profundo por nariz y exhala profundo. Conecta contigo misma, contigo mismo. Sé consciente de la respiración. Sé consciente de cómo el aire ingresa a tus pulmones. Te da vida, te da vitalidad, te da fuerza. Y a través de esta sensación de tranquilidad, de paz y de armonía, envía un pensamiento positivo para ti misma, para ti mismo, para tu cuerpo. Para que pueda estar con tranquilidad y con bien. Envía un pensamiento positivo a los que están contigo, en tu casa. Tu pareja, tus hijos, tu familia, tus mascotas. Y envía un pensamiento positivo a tu colonia, a tu barrio, a tu comuna. Y sé consciente que puedes controlar tus pensamientos, ordenar tus pensamientos hacia cosas positivas y buenas. Tú eres muy importante y valiosa, muy importante y valioso para tu familia, para ti mismo, para ti misma, para aquellos que te rodean. Y es importante que estés bien. Toma aire una vez más, profundamente. Exhala profundo. Y vamos a abrir nuestros ojos. Y vamos a abrir nuestros ojos. Y vamos a abrir nuestra plática del día de hoy. Quiero reforzar algo que publicaron en la sede de Meditación RAM de Puebla. Dice, cinco mantras que cambian tu energía. Lo primero, tengo todo para ser feliz. Asúmelo, vívelo. Tengo todo hoy y ya para ser feliz. Puedo lograr lo que me propongo. Por eso es fundamental las seis preguntas que hicimos en esta parte de la plática. Recuerda, va a estar grabada, va a estar en YouTube. La puedes ver continuamente. La vas a poder pausar. Y vas a poder volver a ver esas preguntas. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero aprender? ¿Qué es lo que quiero desarrollar? Entonces, una vez que lo definas, sé consciente que puedes lograrlo. Que eres fuerte y que puedes hacer aquello que te propongas. Vive en el presente. Que nada más importe. Y trata primero de estar en paz. Y luego, lo que sigue. Primero mi paz. Y luego lo demás. Si estamos en paz, podemos desarrollarnos positivamente. Podemos convivir positivamente con los demás. Te quiero dejar tres tareas. De aquí a que nos veamos el próximo martes. Que te cuestiones realmente cómo voy a aprovechar esta oportunidad. Defínelo. ¿Cómo voy a aprovechar esta oportunidad? Cuando finalice esta cuarentena, cuando finalice este momento de distancia, ¿qué cosas quiero haber logrado? Y por último, ¿cómo puedo ayudar a los que me rodean? Concéntrate en esta tarea. Que no sea solo un momento de reflexión y de plática, sino realmente trabaja en ti. ¿Cómo voy a aprovechar esta oportunidad? Cuando finalice esta cuarentena, ¿qué quiero haber logrado? Veía un meme el otro día que decía, cuando termine esta cuarentena voy a estar más gordo. No, no hagamos eso. ¿Por qué no decir voy a estar más sano, voy a estar más fuerte? Voy a haber aprendido más, voy a poder tener una mejor relación de pareja, una mejor relación con mis hijos. Y concéntrate en cómo puedes ayudar a los demás. Quiero agradecerte infinitamente por haberte dado el tiempo. Quiero agradecer a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Y si estás viendo esta plática, esta charla grabada, quiero invitarte todos los días martes y jueves del mes de abril a las 7 de la tarde hora México, 8 de la noche Perú, 10 de la noche Argentina y Chile, nos vamos a estar reuniendo para tener estas pláticas que van a durar entre 20 y 30 minutos, no van a ser muy largas. Y puedes escribirme a carlos-silvamx.com.mx Puedes escribirme, puedes comentarme qué temas te gustaría aprender, qué dudas tienes. Puedes seguirme por Facebook en Carlos Silva Oficial. Ahí vamos a estar colocando el link de YouTube para ver estos videos grabados. Y quiero dejarte la clave de Zoom para las reuniones de los días martes. Aquí abajo en esta diapositiva queda el link para las reuniones de los días martes. El link que utilizamos el día de hoy jueves va a ser igual para todos los jueves. Te recuerdo estas pláticas, estas charlas son gratuitas. El único objetivo que tienen es dar un mensaje positivo a nuestros alumnos, alumnas de Meditación Ram, de Yoga Ram, de todo México y de diferentes países, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos. Puedes compartir esta información con quien quieras. Estamos para servirles. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí en esta plática. Estoy a tus órdenes, estoy para servirte. Mi nombre es Carlos Silva, director de los Institutos de Desarrollo Humano, encargado del área de difusión, el área productiva de nuestra organización. Y estamos haciendo un trabajo en búsqueda de poder ayudar y servir a los demás. Me despido, agradeciéndote infinitamente que estés el día de hoy aquí. Quedo a tus órdenes. Escríbeme, sígueme en Facebook. Vamos a estar conectados y nos veríamos el próximo martes nuevamente. Muchas, muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.